Tengo novio Y es este bombón de acá Oye, ¿y si crees que solo tenga ojos para ti? No sé Hombres así no suelen salir con mujeres como tú Ya lo conocerás Eso espero Y eso es cosa de ellos, no deberías meterte Si eso dices de tu mejor amiga, no quiero saber qué dices de tus enemigas Yo creo que tiene otra ¿Pero por qué dices eso? Pues porque no han tenido relaciones Hola, güapo Quería platicar contigo Claes es una mosquita muerta No hables así de mi novia, mejor vete Me dijiste que me ibas a ayudar A encontrar el outfit perfecto para la cena de esta noche con Jesús, ¿verdad? Sí Ok, entonces Pero con ese te ves gorda Qué bonito tu collar No te lo había visto Gracias ¿Dónde lo compraste? De hecho me lo regaló un pretendiente Claudia, ¿qué haces aquí?